Hello el presidente, Mr. Roger Europeo ¡Pinches burros! A veces esto de los furries sí que está feo Y no es porque esta película sea horrible, asquerosa o así Es que es mala Hayopka, que es algo así como Eres un animal en filipino Es una película filipina de furries Animada Para adultos No sé, parece de la novela mexicana de los ochentas Hayopka es una película de octubre de 2020 Tiene muy poco que salió De Netflix, que está disponible solamente en Filipinas Ya que la película es una coproducción entre Estados Unidos y Filipinas Y no entiendo, es que está raro porque... A ver, se ubica en Filipinas Filipinas, que por lo que se ve en la película parece Latinoamérica Pero creo que eso también pasa en la vida real Y obviamente la película está hablada en filipino Hasta que no Porque está el personaje de Íñigo Villanueva Que es un perro mamado Rico, que cuya familia es española tal parece Aunque por cómo se ve tiene toda la vibra de familia mexicana De telenovela de Televisa de los noventas, ochentas Sonda María de la del barrio o algo así Pero... Ellos hablan, si son españoles Arriba España, hijos de puta ¡No hablamos así! Hablan en inglés O sea, la película pasa de estar hablada en filipino Me imagino yo, perfecto filipino Porque pues son actores de allá, supongo A estar hablada en perfecto inglés En algunas escenas que involucran a estos personajes Las cuales a veces no son muy cortas que digamos De hecho, todo lo que tiene que ver con ellos está en inglés La gente habla con ellos en inglés Supongo que pues como son ricos Pues les hablan en inglés, ¿no? Tienen que tener cerca gente que hablen en inglés Pero pues también hablan También el perro este habla filipino En algunas situaciones Pero hay otras donde aunque se presenta con gente Que evidentemente no habla inglés Les hablan inglés y... Es un desastre Otra cosa que me saca de onda Es que hay muchas palabras en español Insertadas en el filipino Miren, no busqué Y quiero pensar entonces Que en el filipino coloquial Se utilizan palabras en español A lo mejor no en onda Vamos a decir palabras en español Porque somos bien cool Sino porque Pues no sé En su idioma se dicen igual No sé, pero era raro de escuchar ¿Cuál tomó? ¿Cuál tomó? Shigiri La película va sobre Ninfarella Dinamo A quien llaman ninfa Y por si ese sutil nombre No te indica nada La tipa anda en modo sexo Activado todo el tiempo Y tiene un novio Que es un conserje Con el que vive Con quien tiene Sus aventuras sexuales Hasta que no Porque un día Trabajando ahí En el departamento de perfumería De yo qué sé Vamos a llamarlo Sanborns Porque no sé Palacio de Hierro De Filipinas Conoce a este tipo Que ya les había mencionado Íñigo Que es rico Y va a comprar un perfume Para su mamá Para su cumpleaños Y entonces Al instante Se pone en plan Me quiero culiar este pendejo No sé O sea La tipa se pone así En plan Súper Jarioso Cachondo Y A eso voy con lo de la víbora De De telenovela De los De los noventas mexicanos Todo el tiempo Si no fueran furros Podría estar Esta mierda Podría estar actuada Por 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 Talía Y Tati Cantoral Y no sé El pendejo que hacía de Nandito Es una película romántica Con toques adultos Y un montón de escenas Curseadas Como esta O esta Donde Íñigo Y Ninfa Tienen sexo Que es ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Creo que Los animadores O tal vez El Alguien De la dirección De arte Tenía un Un fetiche Con los Hipermusculados Porque pues Miren Y para Hacer una película Para adultos Más allá del hecho De que dicen Grosserías Y Supongo que El hecho De que es para adultos Es porque Pues la tipa Esta es infiel Y luego Se embaraza Y luego Se agarra Chingazos Con el Con el pendejo Este de su novio Y luego Lo deja Y Es que fue sentado De una manera Tan sonza No digo Que esto sea Apto para niños Porque no O sea Neil O sea Si hay una escena De sexo Explícito Pero está toda Curseada Y tampoco Es tan explícito O sea que Bueno A grandes rasgos La tipa esta Se enamora Del vato este Y hace todo lo posible Por Corcollárselo Y el vato este Parece como que no Pero que si Porque pues obviamente En el momento En el que un vato Te dice Oh soy rico Y te he visto Un par de veces Y te voy a invitar A que pases El fin de semana En mi casa De la playa Súper lujosa Donde estaremos Solo tú y yo Y el mayordomo Pelicano pendejo No hay sorpresa Y Y la tipa Acaba embarazada Y Y pues Deja al cuate este A su novio original Porque era un culero Y luego Cuando lo va a buscar Porque pues Cuando va a buscar A su amiga Porque está embarazada Del rico este Y pues resulta Que ya se está acostando Con su Con el exnovio De esta mona Y pues No llega a ninguna parte Eso A partir del momento En el que En el que Parece que ya Va a ser Este Feliz con el cabrón Este Iñijo Quien Por cierto También tenía una Murió con otra mona Con quien después Hay una pelea de gatas Aunque es una gata Y un poodle A partir de ahí La película Se deviene en un Ja Le van a pasar desgracias Y Y no es como que Todo lo que está antes Fuera Súper interesante Y consistente Pero Desde acá Se vuelve Todo un Ah Le va a ir mal 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 Y luego todo se soluciona Porque Mujer empoderada No necesitas un hombre Para ser feliz Ah si El pinche novio Va a agarrarse A chingadazos El carro Osea El ex novio El conserje Va a agarrarse A chingadazos El carro De Iñigo Y La ranita Esta Que era El No se El valet parking Que era un sujeto Así Todo nice Todo Todo Walsam Acaba en el hospital Y al final Vuelve a salir Así en plan Ya estoy bien Ay la mona ninfa Ah pues es que Ya no soy novia De este pendejo Ah no hay pedo Te invito a A tragar tacos O no se que chingados Comer Sopa Y ya Fin Hay un epílogo Mostrando Como le fue en el embarazo A esta vieja Y Su mamá Y su hermana Ahí apoyándola Y tal Pero No se No se Cual es la intención Real de esta película Mostrar La cruz De realidad De las filipinas Que se enamoran De Los ricos O Mostrar que Las madres solteras Son luchonas Y empoderadas O Que los ricos Son unos culeros O No se No se Todo esta tan al pedo Que Por la historia Y los personajes No puedo recomendar No Aparte es medio aburrida Por los visuales Tal vez si Ya que No me parecía La gran cosa De hecho El diseño De personajes Es medio feo Pero muchas veces Al poner pausa En escenas Para sacar capturas Y lo demás Me daba cuenta Que Así La imagen detenida Parecía una ilustración O sea Por ejemplo Cuando está la pinche rana Esta así En el hospital Y está ahí Todo puteado Parece una ilustración Así Como de libro Para Para cuentos O Bueno Vaya libro Para cuentos Infantiles De una rana Puteada En el hospital O Cosas que a veces Hace la gente En internet Así que Supongo que Visualmente Vale la pena A veces Por momentos Cuando no están Siendo cursiados Pero bueno Saben una cosa Saben una cosa Es una suerte Que no se las puede Recomendar Porque la película Solamente está disponible En Netflix Filipinas Yo la encontré Por medio de un torrent De un vato Que grabó Directamente La pantalla Viendo la de Netflix Filipinas Así que Pues Está bien No creo que Les haya dado ganas De verla Con todas las cosas Feas que dije De la película Así que Sigan con su vida Avancen Caminen Suscríbete